La voz del Pastor, escucha el Evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro Obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, seguimos avanzando en este año. El tiempo corre velozmente y cada uno de nosotros también tratamos de ir adaptándonos a este tiempo que corre tan veloz. Y la palabra del Señor que siempre nos interroga, que siempre nos pregunta. Ya estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario. Nos vamos lentamente aproximando ya hacia el final de toda nuestra existencia. Comparto con ustedes el texto del Evangelio de este domingo, pues ha tomado de San Mateo en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí sol. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos viéndolos andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándeme ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, quisiera subrayar dos elementos que nos presenta este texto del Evangelio. Lo primero, como Jesús, una vez que ya realizó ese gran milagro de la multiplicación de los panes, que lo habíamos visto en estos domingos anteriores, dice que ya despachó la gente, pero él se retiró a orar. Es el primer elemento que quiero compartir con ustedes. Jesús siempre tenía una comunicación directa con su Padre Dios y la fuerza que él irradiaba era la fuerza de Dios porque naturalmente se alimentaba con la oración. Jesús se retiró a orar y despachó a los discípulos que se fueron en la barca. Él después se les apareció y evidentemente caminando sobre las aguas. Y tenemos todo el episodio que el Evangelio nos ha narrado. Y allí es donde subrayo el otro elemento. No tengan miedo, soy yo y tengan valor. Es lo que Jesús les dice. Ellos al principio no lo reconocieron que era Jesús el que caminaba sobre las aguas y tuvieron miedo. Pero ellos les dijo, tengan valor, no tengan miedo que soy yo. Esas palabras nos las dice también el Señor a nosotros. Casi siempre cuando estamos en momentos de angustia, de enfermedad, de desolación, nos acordamos de Dios. Quizás cuando estamos en tiempos de serenidad, de alegría, de convivencia, de paz, nos olvidamos de Dios. Esa es una característica que a todos nos sucede. Recurrimos a Dios en los momentos de dolor, de dificultad, de enfermedad. Y nos olvidamos de Él en los momentos de satisfacción. La enseñanza que nos deja hoy el Evangelio es no solamente acudir a Él en los momentos de desolación, en los momentos de angustia, sino en todos los momentos, también para agradecerle. Así como acudimos a Él para pedirle en esos momentos, acudamos para agradecerle cuando nos sentimos bien, cuando sentimos que las cosas van marchando. Que esta palabra del Señor siga animando la vida de cada uno de nosotros. Yo les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo. Feliz domingo. Feliz domingo. Feliz domingo. Gracias por ver el video